Los beneficios netos de HSBC cayeron un 77% interanual en el primer semestre. De acuerdo con la información revelada por la entidad este lunes, el banco HSBC redujo sus beneficios netos en el primer semestre del año en un 76,8% interanual, hasta los 1.977 millones de dólares. En la cuenta de resultados del periodo enero-junio, publicada en la página web del banco, HSBC indica que el rendimiento de la entidad sufrió el impacto de la pandemia de COVID-19, la caída de las tasas de interés, el aumento de riesgo geopolítico y un aumento en los niveles de volatilidad del mercado. En un comunicado, el director ejecutivo del grupo, Noel Quinn, señaló que las tensiones entre China y Estados Unidos crean de forma inevitable situaciones desafiantes para una organización con la presencia de HSBC. Hasta junio, la facturación cayó un 9%, hasta los 26.745 millones de dólares. Asimismo, el comunicado de HSBC alertó de los desafíos para la empresa de cara al medio año restante e incluso para 2021, en parte por el alcance del impacto potencial de nuevas oleadas de coronavirus, el camino del desarrollo de una vacuna y los niveles de confianza del mercado y los consumidores. Gracias. 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 Gracias.